Hola, bienvenidos al máster universitario en auditoría y contabilidad superior de la Universidad de Juan Carlos. En primer lugar quería explicaros qué os puede ofrecer nuestro máster y nuestra universidad para vuestro futuro profesional y también inclusive académico. En primer lugar un máster de dos años, un máster universitario por tanto reconocido en todo el área económica europea, está muy bien valorado tanto fuera de España como internamente porque lógicamente os da una formación muy específica y además en nuestro caso muy práctica, muy guiada hacia unos objetivos muy claros. Si no tenéis trabajo os damos la oportunidad a través de la asignatura de prácticas en empresas de encontrar vuestro primer empleo. Además es un máster que os permite ser auditor de cuentas dándoos uno de los requisitos que es liberaros del examen de formación teórica que cualquier auditor tiene que seguir. Más adelante si seguís haciendo el examen práctico y tenéis la experiencia que os pide el ICAC, inclusive podríais montar vuestro propio despacho profesional. Académicamente este máster universitario, sea cual sea vuestra titulación de origen, además os permite una vez terminado depositar la tesis doctoral si queréis seguir y alcanzar el máximo grado dentro de nuestra legislación que sería el de doctor. ¿A quién va dirigido este máster? Como máster universitario es indispensable que tengáis previamente una titulación, da igual que seáis diplomados, licenciados, graduados o máster universitario pero es indispensable que tengáis esa titulación antes de poder acceder. ¿Cómo se estructura el máster? Nuestro máster ya os lo he comentado, tiene una duración de dos años y está estructurado en cuatro semestres. Cada uno de ellos tiene un total de 30 créditos ECTS del espacio de educación europeo en el que estamos todos inmersos. Los tres primeros están dedicados a vuestra formación teórica y sobre todo muy práctica porque os enseñamos las técnicas de auditoría para que en caso de que os interese este terreno podéis entrar en empresas de auditoría externa o interna, todas las grandes empresas tienen sus departamentos de auditoría interna y podéis empezar a desempeñar vuestro trabajo sin ningún tipo de problema, al menos de problemas técnicos. Y en el terreno de contabilidad como damos normativa internacional y asignaturas como combinación de negocios podéis entrar, da igual el sector, banca, eléctrico, en cualquier empresa, en los departamentos más altos para realizar tareas de este tipo. El cuarto semestre lo tenemos dedicado casi exclusivamente a las prácticas en empresas que es una asignatura obligatoria y que la universidad os garantiza al menos 300 horas en una empresa tanto da igual que el departamento sea de auditoría o de contabilidad y al trabajo fin de máster obligatorio por nuestra legislación en cualquier máster universitario. Nuestro profesorado está formado en su inmensa mayoría por profesionales tanto en el área de auditoría y de contabilidad. Tenemos personas que han sido socios de firmas de auditoría y directores de departamentos de auditoría interna. En cuanto al grado de empleabilidad del máster, en las promociones por lo menos que tenemos cerradas hasta el momento, es altísimo rondando casi el 100%. Lógicamente estaréis interesados en una formación de calidad lo que supone que los grupos no estén sobredimensionados. Nosotros os garantizamos unos grupos de un tamaño, no tenemos limitada el tamaño de los grupos a 40 personas de ese volumen o inferior. En cuanto a los patrocinios y convenios que tenemos con otras empresas, tenemos firmados a través de la UPE, la unidad de prácticas externas que nuestra universidad gestiona todas las prácticas, tenemos firmados convenios con muchísimas, lo podéis ver a través de la página web de la UPE, con muchísimas, muchísimas empresas, lógicamente todas ellas con sus departamentos de contabilidad, muchas de ellas dedicadas a auditoría y otras todas las de gran tamaño pues con departamentos de auditoría interna. Pero además de eso tenemos convenios de patrocinio con determinadas empresas que nos permiten, gracias lógicamente a ellos, impartir seminarios muy especializados en temas que entendemos de gran interés para vosotros y que a vosotros os resultan gratuitos. Por ejemplo, el próximo curso académico impartiremos uno de instrumentos financieros y otro de contabilidad fiscal. Sin más, animaros, son tiempos difíciles pero juntos de eso se trata, lo conseguiremos y si estáis interesados en nosotros, en nuestra universidad, que podréis visitar las facilidades, es una universidad joven lo que significa que los medios, aparte de ser buenos, son muy nuevos y estamos muy preparados en ese sentido para vosotros. Bueno, pues si os he convencido y si tenéis interés en nuestra titulación, ánimo y os espero. Muchas gracias.